A leales y esforzados, compatriotas de esta banda A leales y esforzados, compatriotas de esta banda Así comienza diciendo José Artigas su proclama Así comienza diciendo José Artigas su proclama A la empresa, compatriotas, ahora es vencer o morir Y que tiemblen los tiranos nuestro enojo han de sentir Segunda colita de gato La proclama de Mercedes, un llamado de unidad La proclama de Mercedes, un llamado de unidad Heroico-americanista anhelando libertad Heroico-americanista anhelando libertad Un once de abril Artigas convoca para luchar Y así derrotar el lío y a la banda liberal Heroico-americanista anhelando gigante Un once de abril Ascabir ary ��� me ande